¿Sabía la existencia de otros mundos? Pero que existiese algo como tú, eso jamás lo imaginé Sabía que los mares son profundos Pero que hubiese algo como tú, eso jamás lo imaginé Sabía el por qué amanecía, también los motivos del día Pero no sabía que al solo tomarme las manos me hicieras temblar Sabía que importancia tiene el llanto Pero algo que no supe comprender Que nada de eso debía de saber Sin conocerte a ti, amor ¡Gracias!